Se han detenido Los tiempos Al contemplar Tu dulzura Ni las estrellas Del cielo Brillan Con tanta hermosura Con el sonido De tu risa Se enamora cualquiera Nada se compara A tu mirada Pura ternura Y corazón Esa es mi cara La pequeñita La locura De la casa Porque esta lina Que mueve tu pelo Que hay en tu santa Es el intento Que tiene en tus ojos Para enamorarme Porque esta lina Que mueve tu pelo Que hay en tu santa Es el intento Que tiene en tus ojos Para enamorarme Tu padre es Antonio y Maru Te aman con toda su alma Tus hermanos Aarón y Shaquí Ellos te cuidan Donde quiera que tú vayas Y tu sobrina Y tu sobrina La más guapa Carmen Chumala Y Taña Y Arabia Con tu cuña La caña Y por ti Daría La vida De la familia Los quiero Tú eres La más bonita Porque esta lina Que mueve tu pelo Que hay en tu santa Es el intento Que tiene en tus ojos Para enamorarme Porque esta lina Que mueve tu pelo Que hay en tu santa Es el intento Que tiene en tus ojos Para enamorarme Porque eres tú Mi sueño Con esa luz Te quiero Porque eres tú Mi sueño Con esa luz Te quiero Porque esta lina Que mueve tu pelo Que hay en tu santa Es el intento Que tiene en tus ojos Para enamorarme Porque esta lina Que mueve tu pelo Que hay en tu santa Es el intento Que tiene en tus ojos Para enamorarme Para enamorarme Para enamorarme Que tiene en tus ojos Para enamorarme Que tiene en tus ojos Gracias por ver el video.